Pinto, a más moi Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llevo mucho en mi equipaje, voy liviano Pues solamente cargo un roto corazón Y cada estafa pegada a mi pasaporte Marca el espacio que omete entre los dos Voy navegando con mi brújula hacia el norte Y tu recuerdo va en opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados No existe un mapa con mi localización Desde Toledo a Buenos Aires y las viñas de Santiago Aún no he logrado encontrar un color que devuelva vida Como aurora boreal y hoy me toca explorar Por el mundo viajar toda la vida Seguiré buscando Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte Que me ayude Que me ayude a olvidarte Me ayude a olvidarte Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte